¡Suscríbete al canal! O sea, llevo una hora peleándome con el Darksiders 3 y no consigo hacerlo funcionar, no consigo hacerlo en directo ni con las peores gráficas Ya veremos que hacer porque el nivel del agua es imposible, a lo mejor no lo grabo, lo hago sin grabar y ya está Porque es que si no, es que no puedo grabarlo, es imposible, pondré una cámara apuntando Bueno, hola, y bienvenidos fans del VIAGAME, soy el Spirit Fighter, y se ha cambiado el juego al español, ya está en español Se ha cambiado solo, simplemente se ve que no estaría Así que ya está, vamos a ir haciendo porque ya está por fin en castellano y podemos poner voces y esas mierdas tan guays Eh, a ver Vamos a ir por orden porque hay cosas que no he hecho, lo primero es, vamos a Eh, como estamos aquí cerca, vamos a ir aquí y vamos a comprarnos de una maldita vez La cosa esta para, para recibir cartas Y mientras tanto, el señor este quería En su casa, una ducha Ah no, pero yo no quiero editar, yo quiero mejorar Tela de lino Aluminio Vale, pues me falta Tela de lino No sé si tengo para, para hacer Imagino que no Ah, le podemos hacer lana de oveja Y lo de lana Es distinto, eh Perfecto Eh Con esto podemos hacer lo otro A ver Coño, no es momento para esto No te dice cuantos quedan, ¿no? Y ahora Como se multiplican en realidad Que con uno te sacas O sea, con uno de los normales Te sacas un huevo de los otros O sea, que con tres de lino Te sacas un montón de De las telas al final Así hacemos y no hace falta que hagamos más Por un tiempo Pues me ha dado mucha rabia, tío Porque no he podido Jugar al Darksiders Me lo quiero terminar Pero si no va Es que no puedo hacer nada Tengo que comprar Tengo que mejorar el ordenador De alguna manera Pero no Ni tengo dinero Ni 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 sabría bien Cómo hacerlo No puedo plantar nada Es que no me queda Eh Vale Una ducha Tabla de roble Lingote de aluminio Tabla de fresno Ectoplasma embotellado Y vidrio No tengo nada de eso Así que de momento Tú te contentas con lo que tienes ¿Sabes qué necesita mi casa? Un escritorio Una y también las herramientas Sí, eso es todo Sé que no hay mucho espacio en el barco Pero está empezando a convertirse En un pequeño ensoño para mí Ya me estaba acostumbrando al inglés Fíjate tú Las herramientas al lado de mi cama Vamos, fantasía pura Podría trabajar en mis proyectos Incluso construirle algo a Ashley Mi hija Ya, ¿qué sentido tiene? Si no voy a verla nunca más Será mejor que deje de soñar despierto Estoy aquí atrapado ¿Sabes qué es lo peor? No me acuerdo de su cara En fin Vamos a conseguir ese escritorio Y ya pensaré qué hago Me había acostumbrado al inglés, tío Bueno, hemos llegado ya aquí, ¿no? A ver a Don Tiburón Lo peor es que el Arsiders No puedo ni grabarlo Si dijeras que Mira, lo puedes grabar, oye Pero no, es que no puedo grabarlo Le bajaré las Le bajaré las Estas y haré un perfil Solo para grabar a Arsiders Espero un momento Todavía no se me ocurrió Ningún chiste con Telar Pero dame un momento Ya lo tengo Pero mira qué hora es Telar Gas de una vez Por Dios Cállate Uh, tabla de roble Tengo tabla de roble Y mil ¿Cuánto tengo? 16 mil Ah, bueno Ah, tabla de Arce Tabla de roble Y tabla de Arce Pues se quiera por maderas O lo podría hacer luego Es que lo que sea farmear Lo debería hacer luego Porque Brian 3410 Muchas gracias por tu participación Y por estar aquí Sé bienvenido A nuestro streaming Realmente donde tenía que ir Era Al 150-150 ¿No? No, 100 Menos 150-150 Que está aquí Pero también hay sitios nuevos Ya veremos Necesito madera Eso sí Es lo malo Toma Una bahía Uy Qué rápido Te da poca, ¿no? Como muy poquita Qué asco de bicho La verdad Vamos por aquí O por aquí Me la chufla un poco ¿Sabes? No sé Vamos por aquí Las medusas Siguen existiendo Aunque la cierva Ya no esté con Aunque la cierva Ya no esté con nosotros Imagino que sí Es que aquí hay semillas ¿Cómo de lejos está esto? Bastante, ¿no? Lo yo bien tengo para que Merezca la pena Subirse al ¿Qué es esa cosa verde? ¿Esto? ¿La foca? Es una foca Pues es una foca Que te transporta Jolín Ahora Te transporta De una parada De bus a otra No cuestiones Muchas cosas De este juego Tú Tira para adelante Y ya está No hace falta cuestionar Tira para adelante No hagas preguntas Muy En voz muy alta Que no lo sepan Uy, está más contenta esta Que no lo sepan No más preguntas Tú y yo lo sabemos Pero no lo decimos Esta era la mansión De la fantasía Esta Vale Son unas minas ¿Para qué quiero llevar Unas minas? Si no hay árboles No me interesa Mira la mansión Centellas Se llaman Centellas Los Los lumens Estos son Centellas Polinesio Ya me había acostumbrado A mis mierdas Gloom ¿No? Eran glooms Ya me había acostumbrado A mi idioma Para que ahora me lo cambies ¿A que me lo pongo en inglés? No hay necesidad Tengo un castellano Ya está ¿Se ha parado el barco? ¿Se ha parado el barco Por algún motivo? Ah, no O sí ¿Se ha parado el barco? ¿Por qué? Pero bueno Que hay un iceberg ahí ¿En serio? Hay un iceberg No podemos avanzar Pero bueno Ah, perfecto Hay una gran bahía de hielo Soberbio Porque no me había dado cuenta Yo de esto O sea, ahí está la niebla Y aquí está el hielo Una gran barrera de hielo Bueno, yo no sé Quiero estar aquí Pero el viaje este Va a ser como Absurdamente largo ¿Verdad? Vas a llegar muy lejos Tienes mucho talento Vaya, hombre Gracias Discrepo Pero Pero gracias No hay nada que necesite ¿No? Terreno Ay, Dios Me has cambiado el nombre De todo, tío Terreno Terreno No sé lo que creo No tengo Tengo huerto Pero no terreno La tengo La tengo La tengo La tengo Y esto no sé lo que es Porque está para el barco De verdad Nos hemos quedado Un callados en el hielo ¿Y esto cómo es Cómo salgo yo del hielo? ¿What? ¿Cómo salgo yo del hielo? Pero bueno Ah, me cago en la leche Que no puedes ni... Me cago Ahí te vas Madre de Dios Con el hielo Ah, igualmente necesito semillas Así que Si en la isla Estáis semillas Pues semillas Hoy Es que quería grabar Darksiders Y luego por la tarde Hacer Jugar un rato A esto fuera de cámara Así farmear mierda Pero Pero claro Si no he podido Guardar Siders Tampoco sé Si me va a apetecer Luego Farmear cosas Ya veremos ¿What? Esto estaba cerca ¿No? Ya veremos Ya veremos Enseguida me va a decir Que no puedo Navegar De hecho Está navegando Así ¿Qué te doy? Tío Para ti no tengo nada Ah, ya podía hacer esto Es verdad ¿Cuál es el nombre del juego? Lo tienes abajo Creo Si me he acordado De cambiarlo Spirit Fighter A lo mejor A lo mejor No lo he cambiado Está puesto Lo de Espera A lo mejor No lo he cambiado Que se vaya El PC Eh Si ¿No? Se ha cambiado Creo Ahora me has hecho dudar Ah, sí Claro Pone al menos Los espíritus Y funcionan Pero como el otro juego No me ha funcionado Debería Quemar metal En la forja Pues algo que hay que hacer luego Sí o sí Spirit Fighter Se llama Farero de los espíritus Por ejemplo Creo No sé A lo mejor Farer es otra cosa Estoy inventando yo aquí Palabras Tengo carbón De sobra Mira, para el cobre Gasta más Que para el hierro Tienes canal de YouTube Sí Tenemos canal de YouTube Está Abajo En los paneles de debajo Tienes puesto el El canal Como el de Twitch Leviagames se llama Eres Bienvenido A suscribirte Y toda la pesca Resubimos directos Lo que más Ahí está Si ya había llegado Como quien dice No hace falta Ni despertarles Faro de Jicarishima Muy oriental Ah, no hay árboles Va a tener que ir a por árboles No me apetece ir a por árboles Aposta Pero ya tengo en la cabeza El Darksiders Así que Dios Que asco de todo No puedo plantar ahí Me gusta tomar el sol aquí Es un lugar muy tranquilo Bueno, a veces Eso si no parece la gente a la que le encanta saltar encima de mi sombrilla Salta en sobre ella una y otra vez Una y otra vez Les encanta botar encima Me pone de los nervios Supongo que solo me queda quejarme Estar quieto ¿Qué haces? Me estás fascinando el día Deja de botar ahora mismo No puedes venir y ponerte a botar como si fueras una niña pequeña Me estás sacando de quicio Relájate un poco Deja que te dé un consejo Jamás podrás subir ahí arriba He visto como lo intentaba gente con las piernas más largas que las tuyas Muy bien Sin tantas ganas tienes de hacerlo necesitarás dos cosas Lo primero una buena actitud Aunque eso se aplica a cualquier cosa en la vida La actitud lo es todo Esto es celeste esto Lo siguiente es que te imagines saltando muy muy alto O no sé Aprende una habilidad nueva Seguro se te ocurre algo Algún día aprenderás a botar Lo que está claro es que no llegarás ahí arriba si no combinas varios elementos Ya sabes Una actitud confiada y más fuerza en las piernas Oye, para ya Solo quiero tranquilidad y que nadie uses mi sombrilla para saltar No, ni siquiera llego ahí Pero bueno Si es que voy a subir aquí No Pero bueno Eso es muy injusto Vale No se puede entonces Nada que hacer aquí Ya que estoy y te compro semillas Cerda no me interesa DT Opalo Ahí tengo opalo 1200 ¿Por qué cuesta tanto esto? Ah, pero esto es para una arboleda Me va a llevar una No me interesa venderle nada Si total Tampoco Todo es más valioso por sí mismo Que dárselo a él Pero bueno 2700 Ojo Un momento Espera Tengo madera Ah Pero lo de todo Pedía tablas Yo tengo madera de sobra Lo de todo es que pedía tablas Pues vamos a hacer el faro El faro El buzón Hay que ir al serradero El cebollo Bueno es que aquí solo plantolino No, no quiero plantar otra cosa Pues la comida es que no vale para nada Tío Para tenerles contentos Pero siempre vas a tener comida Aquí se planta algo de eso El té o algo O he comprado pana Lechuga Me cae quedando sin lechugas También te digo Ay Dios Que soy un idiota Primero el rumbo Ah Hosteo Gracias Ah Una vista Pero por aquí no voy a poder pasar No va a haber una fantasía también Esperaderas de restrueno Voy a ir ahí Ya no sé Donde tengo la serradero Aquí no Ese rim vale de algo Aún no lo hemos usado Creo Ahora vuelvo Hasta luego Ah digo Me está dando el humo No es el Es el gato Con la pelota esa Sí Pero está hecho muy para que tú hagas tus cosas Mientras Mientras te gestionas esto Mientras viajas Te haces tus mierdas Claro Claro pero de arce No he hecho tanto Es que no me acuerdo Cual me pedía Si el arce o el roble Hemos llegado Hemos llegado Creo Este te da más Por cada una Qué bonito A ver qué hay aquí No lo olvides Es que este quiere pollo frito Por eso no son de ahí pollo A la chica de verdad le gusta el pollo frito Una rana comiendo pollo No No verdad Oveja Árbol De roble Ah es verdad Esto era roble Lo otro era el ¿Qué haces tú? Ahora hablaré con el Con esta gente de aquí Ahí se puede meditar Si medito me harán algo más Z Z Y nada Vaya Un amigo me habló de esta roca Me dijo que si te pones a un lado Una semana más o menos Te conviertes en gaviota O algo así Te debería encontrar A tu animal espiritual Me gusta la mela roca Cuando nadie me ve Me ayuda a concentrarme Y su sabor es ligeramente salado Aquí algo que grita Fertilidad No lo entiendo Llevo aquí un montón de días Y todo el mundo dice que siente algo Pero yo no siento nada de nada ¿Qué más da? No tiene que haber dejado mi trabajo Ay madre mía Sé que puedes meditar O sea La serpiente me enseña a meditar A lo mejor me envía a meditar más adelante Pero de momento no hay nada ahí Su questline seguramente más adelante Sea meditar Otra vez en ese sitio A ver Es que me veo que no voy a poder pasar Esto es niebla Esto es niebla 100% Vale Vamos a ir a A por lo otro A por el No hay nada que pueda mejorar ¿No? Ningún te de aluminio Es que no tengo aluminio Ah mira Esto lo puedo mejorar Tanto temprano No me lo iba a pedir Así que Luego ya está ¿Has intentado hacer gameplay De Minecraft for Fall Guys? Tienes muchas visitas Sí O sea Estamos enterados De que es lo que da visitas Y que es lo que No Pero Solo jugar lo que me interesa Por simples motivos Juego lo que me gusta No juego por Ni juego por visitas Ni por La fama Ni nada de eso Y el Fall Guys O sea Entiendo Entiendo por qué Porque a todo Porque ha salido tan bien Pero no me va a gustar Si yo jugué a Fall Guys No me gustaría Entonces No 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 pretendo Eh Tiburón Qué bueno que seas así No Bueno Bueno No 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 En absoluto Es ir en contra De la corriente mediática Es ir en contra De Lo que se supone Que debería hacer Por definición De streamer Pero es que no me interesa Como siempre digo Streamear para mí Es un filtro Para saber Qué juego Me toca jugar A continuación Nada más que eso Oye Cuánto puerro Cuánto puerro Ah Vamos a hacer vidrio Fíjate Me da 5 de vidrio Mira El margen Es más pequeño Ahora Ahora Que se sume 40 No te puedes Pasar nada Mejor quedarse Corto Entonces Vale Solo uno Ah vale No Jolín Qué bonito La pelotilla Es Vale Ves Haces lo que te guste Y no lo que te dé más visitas Ay Sí Sí Bueno Es lo que Es lo que hay A ver Tiburón Un buzón Por favor Y que Y lo otro Tampoco podía Pillarlo ¿Verdad? Ah Dos de hilo De lino El narval El narval Peleón Dos de hilo De lino Tomó pillar fácil La verdad Eso Ah no Bueno No lo sé Espérate Es hilo ¿No? Eh Dios No sé Dónde está El El telar No Esto es la forja Aquí está El telar Ah vale Pero tengo esto Sobrado Sobrado Si al final son pasitos Pero enseguida tienes un montón de De todo Mira el buzón Una carta de Albert ¿Rivera? Estela Asegúrate de cambiar de dirección Permanentemente Proto reciba más cartas Y no te olvides de escribir Las amigas Los amigos por correspondencia Son los mejores amigos Eso lo sabe todo el mundo Albert Tú Su constructor de barco de confianza Ah vale El tiburón Estimado cliente Estamos haciendo una promoción especial Ajuntamos un nuevo tipo de construcción Que forma parte de nuestro Ser divertido Surtidor de aire Esperamos que se fuiste Subcando los aires Pero bueno O hace un surtidor de aire Míralo Ah es un este De ir para arriba Un lingote de hierro Y Doce de tela de nebulosa Eso será de De oveja Vale Ahora le podemos comprar Lo otro Como este está abierto A todas horas Arboleda Corral de ovejas Y molino de viento Esto falta Lingote de hierro Y tela de gana Ah pues mira La tela del otro No es Oh rompehielos Oh rompehielos Hay que hacer un rompehielos Diez lingotes de hierro Necesito Lo voy a hacer ahora mismo Que si Que hay que ir por orden Pero El orden es este Me sigue quedando carbón En serio Cuanto metí Metí un huevo O sea El hierro Le rellena muy poco Pero tiene mucho Mucho margen De funcionalidad Entonces una vez Llegas para arriba Te puedes olvidar El otro El otro requiere más mantenimiento Comprame las cosas Que te van a servir Adelante en el juego No si comprarme No me lo tendría que comprar Todo al fin Pero es que no tengo tanto material De momento voy sobrado de material Tampoco me No me falta nada Me podría haber faltado Madera Madera que no me faltaba Pero no Al final no me faltaba Así que voy a pillar Ya todo esto Con 10 de hierro más Hay de sobra Ah pues mira Ya no hay No sé 6 No sé No sé para cuánto Nos dará 6 Supongo que eran 6 usos Entonces Poco a poco Sin prisa Este juego es de relajarse Este juego es lo que pasa Cuando pasas Una hora Intentando Poner el El Darksiders 3 Y no lo consigues Juego el ovejo Hay que hacer un reveal Para guardarlas Hay que hacer tantas cosas Tío Tampoco tengo El barco tan grande Aún me faltan 8.000 o así Para Bueno Mucho más Eh Ahí rompe ellas Y esto Me falta Tela de lana Y tabla de roble Barco se mueve Un 20% Más rápido Pero bueno Roca de cometa Direct Tabla de roble Lo vamos a hacer también Tío Si tenemos el barco Más rápido A saber cuándo Volvemos a pasar Por el tiburón Sabes Cuándo ¿Cuándo? Un 2% Un 2% Tampoco ¿Cuándo? Un 2% O Y Un 2% I Un 2% Y No Un 4% Y Pero bueno, que rápido Que rápido se hila la lana Fueito de protesta Que se me ha quejado Pero reviendo Ah, no, me faltaba roble, ¿verdad? Me faltaba roble Nunca me acuerdo Donde están las cosas Tendría que ordenar este sitio ya No va a ser expediente Ah, me ha dado cuatro Ah, me ha dado tres Dos Vale, hay que hacer más Sí Para no quedarme sin tampoco También También es que no puedes Consumir toda la materia prima Porque luego te puedo valer Te pueden pedir madera directamente Entonces siempre es bueno Tener un poco Ir fabricando conforme te haga falta Tres nada más Dos me quedan Uno solo Ahora sí Ahora sí, vámonos Era roble, ¿verdad? Que no sea arce, por favor Ajá Vale, para esto ya no hay nada que hacer Ahora sí, va a dormir Uy, está el cebollo ¿En serio? No puedo dormir ¿Por qué está el cebollo? Ah, pues ya es de día Claro, ya es el momento de levantarse Paso toda la noche despierta Vale Pues con el rompehielos Ahora podemos atravesar aquí O sea, podemos ir a esta isla A esta no Porque eso es niebla Vale, vamos a ir desde ahí arriba Espera que hace mucho que no voy al cebollo Ah, no está Se ha ido Vale ¡Ah, sí que está! No, se me fue Ahora sí que se me fue Cuando viajes aprovecho para pescar Antes aprovechaba para pescar Ahora aprovecho para hacer otras cosas Porque pescar ya no me hace falta pescar Peces es que ya no hacen falta Puedo pejar, peje Es que no hacen falta ya De aquí a aquí No, de aquí a aquí Esto es cansino Pero es rápido Entre comillas Al menos Es soportable No hay combate No hay combate en este juego Es verdad No hay nada de combate Lee las cartas nuevas Obreros reunidos Madre mía Comunistas Obreros reunidos Ya basta cobrar sabios injustos Basta los exploten para el vecino De la clase de altar Hechazado un buso con la italista Unidos a nuestra causa En cuentas repletas de SEA Saca habitantes de trabajadores Hechazado un cliente Yo he establecido De cuentas repletas Se ve incapaz de aplicar El programa de reembolso Especial para clientes Ah, vale, vale El hielo Pero lo hemos roto, ¿no? Bien ¿En serio? ¿Los del mapache Se le han sindicalizado? Qué guapo Los del mapache Se le han sindicalizado ¿Tú vas bien o cómo va? Mi casa es igual con ormes ¿Sabes qué podemos hacer? Ponle un armario Claro, esta también quiere sus cosas No hay combate Solo es encontrar Sí Armario ¿Qué te molaba a ti? Es que no me acuerdo Que te molaba Exótica Una paella Ah, no Es que no le molaba Ah, vale No le gusta la exótica Es verdad No sé ¿Quiere Unas verduras a parrilla? Bueno No es su favorito Uh Minas de Carlstein Carlstein es un personaje Del Witcher ¿Verdad? Carlstein es un personaje Del Witcher Estoy bastante seguro No se escribe así Pero Carlstein es un personaje Del Witcher 1 Y si es del 1 Será del 2 Eh tú Espera un momento No puedes estar aquí Esta mira lleva 40 años Abandonada No puedes entrar como Pedro Por su casa No tienes la cualificación necesaria Pero me gusta tu actitud Te veo potencial como guardia de seguridad Pero necesitas formarte un poco Yo he estudiado para estar Donde estoy ¿Sabes? Supongo que si te formas Como he dicho Podrás ser mi sustituta Si eso no estaría nada mal Me vendría bien un descansito Lo he dicho Ponte más a la obra Y prepárate para este trabajo Pegar un salto doble Preparar con el sombrero Tirarte en tirolina Debes aprender a hacer todo eso Antes de unirte al equipo Hasta la próxima Vale Lo que no sé es Tirarme en tirolina ¿No? Vale Oco Pues no hay nada que hacer aquí tampoco Debería irme Debería irme Quitarme mi alas Y al menos 150 150 Ahí Tengo algo para ti Mira este La pepa de algo para la tripulación Te dejo que lo repartas tú Pastela de manzana Y arroz con leche Ay no creo Bueno te iba a dejar de comer ¿Qué te molaba a ti? Le mola el postre Pues Madre mía Pues menudo Menudo postre Te vas a zampar señora Pa' ti Has encontrado mi talón de aquí De los postres me pierden Son una 10 de pcc Azucada Muchas gracias Este quiere pollos ¿Verdad? ¿Qué le molaba a este? Todo Le gusta todo Para eso te doy un pescado Y te lo Te lo jalas tú Está a tope Toca música animada Witches del pelo blanco Sí, sí Sí Me lo pasé hace poco ¿Qué puedo cocinar? Tengo un huevo de lechugas Como ya no cocino Al final pa' qué Mete una lechuga ¿Qué le mete una lechuga? ¿Maíz? Y a ver qué pasa La serpiente no me ha dicho nada Sobre su preciosa casa ¿Qué se iba a dormir? Ah, vale ¿Qué es eso? Ah, el museo Museo de Susan Qué cosa más rara Esta nos tenía que dar una tabla de madera Con runas antiguas Que era lo que quería el otro Para venirse con nosotros Pero bueno ¿Tú eres Susan? No tengo ya nada que decirte Oh, genial Sencillamente fantástico La guía de almas Ha venido A esta roca ¿Guía de almas es Spiritfarer? Fuera A esta roca dejada de la mano de Dios Perdida en medio del océano Ha tenido que venir aquí precisamente Ha visto la fría y escarpada superficie del acantilado Con su escalera rota Lo ha visto y ha pensado Qué acogedor parece Seguro que me reciben con los brazos abiertos Bien, pues ya me has encontrado Ya no sirve de nada, Weir Deja que te suelte el rollo de siempre Eh, guía de almas No sé ni cómo te llamas ni me importa Me llamo Susan Alias la coleccionista En un arranque de arrogancia materialista Los dioses me gastaron una broma pesada Me explico No soy coleccionista de vocación Sino por obligación Has estado expoliando incansablemente Las limitadas maravillas de este mundo Y has acumulado Una cantidad de chatarra Que eclipsa a los mayores vertederos de la historia Mi obligación Es recompensar este comportamiento tan insensato Con más chatarra Irónico, ¿verdad? Mis predecesores solían pedir los lotes acumulados como pago A saber, para qué los querían Sin embargo Mi puesto no especifica nada sobre este tema Y tu porquería Me trae sin cuidado Cuando llegue el momento Muéstramelo El monstruoso botín Que has amasado Recoge la insignificante recompensa Que te corresponde Y lárgate de aquí Rápido Y no te dejes nada tirado ¿Quieres? Vamos, decidete Oh, las estatuillas estas Es una especie de... ¿Por qué? En nombre de todo lo hermoso y sagrado ¿Por qué tienes esta cosa tan horrible? No solo me ofende a la vista Es como un puñado directa a mi alma Aunque un momento Esto me suena Oh, hoy no Debí haberme lo imaginado Te envía ese hombre, ¿verdad? Ese intelectual, frívolo, materialista y superficial de medio pelo Vienes de parte de él ¿A que sí? Como madreja sucia y traicionera Está enfadado Porque ha perdido su adorada asilografía ¿Verdad? Pues pienso asegurarme De que jamás la vuelve a ver Espero que así aprenda Un par de cosas Sobre la austeridad Y en cuanto a tu estúpida colección La recompensa es Veamos Bajo ningún concepto Imposible No, el destino no puede ser tan cruel Muy bien, de acuerdo Quédatela Llévatela a la maldita asilografía Esa era la... La... Boar... Table o algo así Y devuélvesela si estudia Es idiota bocazas Es solo que Llévate lo que quieras Y márchate de aquí ¡Qué emocionante! Has empezado a coleccionar Un nuevo tipo de porquería Ahora son peces Vuelen mal Son feísimos Pero tienes que hacerte con todos ¿Verdad? Por suerte para mí es improble Que puedas completar esta colección Esos bichitos asquerosos Son muy escurridizos ¡Uh! Diamante Ah, cuando tenga 16 Ahora le veo la gracia ¡Madre de Dios! Rocas brillantes ¡Qué preciosidad! En fin Te espera un largo día No quisiera entretenerte Guía de almas Ahora tienes dos tareas Buscar gemas y almas Por cierto ¿A quién se le ocurrió Ese nombre tan absurdo Guía de almas Spiritfarer? Es Face Y bueno Y si quieres una bien Cuando lo dices en voz alta Al contrario que el mío Susan Susan Susana La coleccionista Ok Vale Si deseamos que esto está aquí Y ahora podemos ir Joder Como de grande el mapa ¿Dónde está la misión esta, tío? Donde ponga que hay un alma Ahí Vamos ahí ¿Qué coño es un hilo de nebulosa, tío? Un corral Esto pequeño ¿Cabe aquí? ¡Madre mía! Que si cabe aquí Ahí se queda la oveja A ver ¿Qué ha cocinado? A la oveja Da igual lo que le des No Se lo come todo Mientras no le des carne de oveja Ensalada de cereales Oh, qué rico ¿El café se puede combinar con algo? No Muy bien, North Seal North Sea El café con nada No sé Anguila con algo Anguila con setas Anguila con zanahoria Con lechuga Con puerro Ya veremos Luego lo recojo Ahora me piden baterías Que no tengo Entonces Ya va a empezar a dar un poco de igual Hasta que no pille los materiales que necesito Hola Tienes ese tipo de cara Lady Lady Sandsberg Sabe mucho de caras Y la tuya crea muy bien en un cartel O en una valla publicitaria No has abierto la boca Pero puedo imaginar Cómo suena tu voz Y la odio Por eso se puede arreglar con la postproducción Usaremos la voz de una de las chicas Estarás fantástica ¿Cómo? Ah, que no eres actriz No haces espectáculos de variedades Nunca has actuado en un cabaret Ni tampoco eres bailarina de Can Can Qué lástima Serías perfecta Pero Si eso es cierto Eres todo un diamante bruto Tienes que salir En mi próxima película En serio No tengo guión ni director Pero eso es lo de menos Se llamará algo así como Visiones de perfección Una película de suspense Con asesinatos Y mucha intriga Algo que ponga a la gente en vilo Para que se pasen semanas Hablando de la película Y también ninguna promesa Será un éxito de taquilla ¿No lo ves? Sí Sabía que pasar por la calle funcionaría Serás una estría No abrir y cerrar de ojos Como que me llamo Lady Sandsberg Ahora tenemos que buscar Una nueva coprotagonista Mi directora de reparto Está en la luna de miel Con su nuevo amor En un lugar cálido En fin, no importa Lo que importa de la película Es que se ha ocurrido Hace cinco minutos Necesito que haya muchas estrellas En el reparto Eso siempre funciona Esta ciudad está secada Las camisetas que vendo en verano Pensemos Joan está filmando Esa película Sobre una madre y su hija Vivian queda descartada Y Judy está en un lugar mágico Tenemos que encontrar Alín con iniciativa Que inspire dignidad Hay una actriz veterana Catherine Podría servir Por lo visto Se ha vuelto una amante De la naturaleza hace poco Y creo que anda cerca De la fronda oscura Espera un momento Si me acabo de ocurrir Otra idea También podríamos hablar Con una actriz más recatada E inocente Alguien como Ingrid Seguro que estaría a la altura De nuestra nueva película Acaba de comprarse una casa En Old Central District Podrías ir allí A hablar con ella ¿Cuántas posibilidades? Asigna los papeles De una película Qué emoción Muy bien Lo dejo en tus manos Seguro que la es genial Encuentra una estrella Alguien que deslumbre La pantalla Esto es un espíritu Busto antiguo Está todo cerrado Uy Monzaladas persianas ¿Y por qué se ha hecho de noche? Ah, no Cangrejo al vapor Algo pasa ahí Hay un salado Que me despierta Todos los días Se pone a saltar en el agua Y a gritar Y siempre dice Ah, ¿qué pasa? Soy el gran hombre pez O algo por el estilo Es muy ruidoso Y no me refiero solo a los gritos También he montado Un escándalo tremendo En el agua Seguramente el pobre No sepa nadar Debería cerrar la ventana De mi dormitorio O no Vine aquí para disfrutar De la visa marina Pero venía acompañado El nadrugador Has mandado tus arcas A otra línea temporal Enhorabuena ¡Hostia, pasta! Ores, que me voy a la gente igual El de laos Es un espíritu Este debe ser un espíritu Para la gente Pero O sea, quiere que rodemos una película Vale ¿Qué hora es? Ahora siete, tío Todavía no confío Haber perdido una hora entera O sea, no solo he empezado una hora más tarde Sino que además he perdido una hora entera Con lo otro No creo que juegue mucho más Hasta las ocho, quizá Para no dejar un vídeo muy largo Muy corto Porque algo hay que hacer A ver ¿Qué misiones tenemos entonces? Ah, bueno, ya lo sé Hay que ir a Vamos a hacer la misión esa del Del otro alma Si tenemos el alma nueva Plantamos otra cosa Arroz Aunque pronto Me veo que el lino Va a dejar de servir Pana Ah, ya tenía eso Bula besa No sé No sé No me acuerdo cuando se cae ¿Dónde era? No lo sé Era ahí Va a suponer Va a suponer que es ahí Sí No hay que cuestionarlo Ya se ha hecho de noche Ah, no Que este sitio es un pescarpúsculo Ahí está Ahí está Ahí está Aluminio Aluminio Fresno Esto plasma Mira, tengo para el armario Esto Esto es sin pasta No me he dado cuenta Esto aún no hemos visto el momento de hacerlo Y todo esto está allá La casa de la Esta no la puedo destruir ¿Estás contenta? ¿Cómo me cuidas Estela? Qué mueble tan bonito Le da un toque maravilloso a la habitación Sí, ahora es mucho más acogedora Y está repleto de ropa y accesorios No sabes lo contenta que estoy ¿A qué estás esperando? Quítate esa ropa vieja y sucia Ponte algo más estiloso ¿Puedo? ¿En serio? Pero tengo más, ¿no? Oh, puedo cambiarme de ropa ¿En serio? No sé Me gusta la blusa amarilla Voy a apoyar el sombrero rojo Uf, demasiado amarillo Está guapa como está También te digo, ¿eh? Si además así sí Como puedo poner pantalones amarillos Mostaza Así mismo, yo que sé Sin duda se trata de una elección moderna Muy juvenil Pero digamos que el vestido es un poco más clásico Creo que mi último cajano había un atuendo violeta ¿Por qué no te lo pruebas? Oh Oh Ay, querida Que eso está mejor Tienes un aspecto tan adorable Te comería la carita Y tengo mucho más para que te pruebes Pásate cuando quieras No seas tímida Me encanta hacer desfiles De modo con mi nieta ¿Qué es eso? Haz tu abuela, en serio Has encontrado un sobre al fondo del cajón Qué curioso No me vas a esperar más Ábrelo ¿Cómo dices? ¿Hay fotos y cartas? Ay, si son mías ¿Cómo habrán acabado ahí? Qué misterio Mira, esa es la letra de mi esposo Sí, es una caligrafía un poco tosca Nunca fue un hombre delicado Pero eran manitas y también muy cariñoso Fíjate, es mi jardín Ves todos esos árboles Mi adorado Eugene Ha plantado un árbol por cada uno de nuestros hijos Y después también por cada uno de nuestros nietos Teníamos manzanas Cerezos Perales Recuerdo a mi nieta jugando bajo el manzano de su madre Qué recuerdos tan hermosos Qué turbio, ¿no? Un almanzano de su madre Otra vez me estoy yendo por las ramas Ve tranquila, querida No quiero retenerte más A la rica fruta A la silografía Vale Vale Pues vamos a dársela A Al señor este Y otro espíritu que va Probablemente Ahí está Vaya, estás de vuelta Caramba Y tienes la pieza Estela Esto es maravilloso Has logrado arrebatarle a su silografía a esa bruja maléfica Cuánto ingenio y valor Sí, has demostrado ser de gran herida para mi trabajo Mejor dicho Nuestro trabajo Pues ya está decidido Ya no tengo nada que hacer en esta isla Así que voy a unirme a tu pequeña expedición Como pasajero, ¿eh? No como miembro de tripulación Sí, lo veo Un barco así podría ser la galería perfecta Bueno, aquí estamos esperando en marcha Me faltará otra moneda Y encontrar el El siguiente santuario Me voy a pasar, ¿verdad? Ah, pues justo ¿Qué animal es este? Ay, no, he plantado Ah, sí que he plantado Ya, serpiente Va a ser un pájaro Está bien, está bien Sé que puedo hacerlo Tal vez sinta algo Pero... ¿Y si duele? Estás aquí Bien No permitas que me duela, ¿verdad? Bueno, no confío en ti especialmente Pero acaso tengo otra opción Pero bueno, ese halcón Míralo Lo he conseguido Y no me he desmayado De hecho, me gusta la sensación ¿Quién lo habría imaginado? En fin, pongámonos en marcha Ah, claro Disculpa mi entusiasmo He olvidado presentarme Donde tengo la cabeza Que hay modales los míos Me llamo Gustav No sé por qué Pero tengo la sensación De que nos hemos visto antes En cualquier caso Me alegro de que nuestros caminos Se hayan cruzado en esta isla Sé que lo lograremos increíble los dos juntos Este mundo es maravilloso Y repugnante al mismo tiempo Igual que el arte Sin duda Los dioses nos han conferido Una gran inspiración, Estela Tenemos la solemne responsabilidad De elevar las almas de belleza Y sobrecogimiento Mi determinación es firme, Estela Prepararé la mejor exposición de mi vida Y tú, me ayudarás Será grandioso Pero primero El pago Me han llamado muchas cosas Pero nunca tacaño Un óvulo Este que era su propia casa O de momento no le interesa Eh, quiero dar cuentas repletas Construir una arboleda Darle pollo frito a atul Mejor a atul En escritorio ¿Cuánto cuesta un escritorio? El escritorio costaba como son muy raras Ningún tengo aluminio No tengo mena de aluminio Todavía Entonces eso en el momento No lo puedo hacer Tampoco le puedo dar pollo Construir una arboleda No tengo arboledas Deje de cuentas repletas Tengo arboledas Arboleda Y lo de nebulosa Es que no sé Que es la nebulosa Y para esto tampoco puedo Es que no puedo hacer nada De momento Tengo que ir a lo de Al sitio este ¿Has visto a Samer hoy? Creo que no ha salido por la mañana Qué raro Suele levantarse En cuanto hay un rayo de sol Hay algo que no está bien En su casa Tal vez Albert El constructor de barcos Puede ayudarnos A ver qué quiere el pollo Antes de empezar A trabajar a fondo En la exposición Habrá que realizar Ciertos preparativos En concreto Debemos asegurarnos De que tenemos acceso A las instalaciones adecuadas Escucha con atención ¿Está el barco equipado Con lo siguiente? ¿Una especie de instalación De banisteria Como un aserradero? Sí Tendrá muchos Usos estructurales Sí, qué práctico Un telar También nos permitiría Fabricar tela y lienzo ¿Hay un abordo? Fantástico Una forja Con herramientas adecuadas De múltiples usos ¿Hay algo que está a la altura? ¿Ya hay una forja Completamente funcional? ¿Es tela tu barco? Está bien ocupado Equipado Y para finalizar El lápiz del angular De un conservador Un buzón La correspondencia De los colegas Es el gremio Fundamental para el trabajo ¿Ya habías puesto Un buzón? Fantástico Parece que quedan Un par de cosas pendientes Te dejo con ello Si no queda nada, loco Ahí está ¿Cuántas repletas Ese aso ¿Dónde está? El nombre de la isla Es esa Ah, ahí ¿Dónde estoy yo? Vamos al cebollo Que hace mucho que no voy Creo que puedo vender Las monedas y tal Que estoy sin blanca ¿No me caen lechugas? Una Joder Que difícil espiarla Del medio Bueno Lo justo Tampoco mucho Esto si que va en pasta Tuma Ah Yo es que esto Me lo guardo Porque parece valioso De momento Este se lo vende Mierda Mira los que puedo hacer Tela de nebulosa Aún no sé eso Donde Ahí El buzón Estimado cliente Futuro Soy Madison De San Paraíso Esto está haciendo Una promoción De nuestro Nuevo servicio De reparte comida Visite Hanimber Para conocer Todos los detalles Un agente comercial La está esperando Ya no se me ocurren Recetas ¿Qué pasa si cocino Serrín? ¿What? Tarda un huevo ¿Qué se hace si cocina Serrín? Ya que estamos Podemos ir al tiburón Para la quest Ya no llego Ya es de noche Aún llego Aún no me han echado Aunque poco queda Va calado Ya tenía Creo Vale ¿Qué le íbamos a pedir a este? ¡Uh! Yo conozco esa carita A que es por esa cosa Casa verde y marrón Estás teniendo problemas Con ella ¿verdad? Sí Huelo a kilómetros Mira Conozco todos los secretos En mis profesiones Los muchachos y yo Somos unos expertos Y no nos gusta Criticar las creaciones De los demás Pero es que esa casa Madre mía Creo que es la casa Más fea que he visto En mi vida Considera una lección No te fíes De cualquier aficionado Recurre siempre A un profesional Bueno cuéntame ¿Qué pasa con esa pasajera tuya? ¿Cómo? ¿Está dormida? Ah la serpiente Que se ha quedado dormida Ah claro Como lo tiene el pelo en la cabeza Estar congelada Por no hablar de los secas Que deben estar sus escamas Estas han organizado Un sistema de control La temperatura y la humedad Por suerte Por suerte el diseño Es tan malo Que hay muchos grietas Para poner cables Y apastos electrónicos Toma esto Son planos y diagramas Para crear un sistema De climatización y condiciones Invita a la casa Además ¿Cómo vas a pagar Lo que debe ser Un barco seca de trozos? No de esto No hay nada que hacer De la arena El lingote de hierro Esto no cuesta tanto Pues que ¿Para qué? Si todavía no he construido Las otras Mierdas Y de esto Seguro que no Pobre serpiente Que se congela Ella sola Y yo sin hacerle ni caso De esto Cuando muestra el sistema este A ver Ah, será una mejora, ¿no? Hierro Al final me voy a quedar sin De momento voy tirando con lo que conseguí sin querer Pero al final me hace falta Y a hierro y tal Tendría que hacer un repaso por todas las islas una a una Mientras me escucho un podcast o lo que sea Uy, ¿qué me ha pasado? Mierda Ah Qué mierda Joder, gato, ya podrías ayudarme, ¿eh? Valente hijo de perra Calla, pero esto no estaba en la niebla No Aún no sé cómo hacer el farol Ala, no sé qué jara Cuenta repeta esa Va a ser una suerte de banco Sigo dormida Ahora que hemos terminado los preparativos Creo que debemos crear las infraestructuras adecuadas Idealmente este proyecto necesitaría un espacio para proteger las piezas frágiles de los elementos No solo eso, también requiere un despacho en el que un conservador pueda trabajar cómodamente Y zona de espera, recepción, almacén y tienda de regalos Pero podríamos prescindir de lo último ¿Qué? ¿Me ha pasado? Al contrario, Estela Te garantizo que todos los elementos son absolutamente necesarios Por suerte soy un hombre racional y sé que el espacio puede ser un problema Por suerte una zona multifunción serviría perfectamente Venga, manos a la obra Coge un lápiz y discusa con atención Una galería es un espacio paradójico Alberga obras de arte y a la vez es un arte en sí mismo Al fin y al cabo la arquitectura representa el dominio de la humanidad sobre la naturaleza Por lo tanto, al igual que... Se ha dormido, ¿no? Mírala qué cara Y así la escuela Bajaut de Chicago Interna de arquitectura se busca en sus ideas Bien, lo he anotado todo Si es necesario, puede pasar a los puntos más destacados de la ponencia ¿Quieres que lo repita? No Sí, sí, te dejo con ello Mármol No tengo mármol Ah, Estela Creo que se me han pegado un poco las sábanas ¿Cuánto tiempo he dormido? ¿Cómo? ¿Tanto? ¿Que he estado hibernando? En fin, supongo que es algo natural Tal vez he estado ignorando a mi cuerpo Es malvado que tengo Gracias por cuidar también de mí, Estela Ay, a ver qué pasó con el serrín Carbón Ah, en serio Si haces que realmente da carbón Minecraft Tiene sentido O sea, en mi cabeza, ¿no? O sea Sí, carbono Que ardiendo Debe dormir en cuanto sea de noche Para ganar el cartón Ya, ya lo sé No te preocupes Hostia Estos comunistas Ha llegado la hora, amigos míos Podemos Podemos las espinas de la desigualdad Cortemos las cadenas de la precariedad Deriremos los muros Otogrados de las clases desfavorecidas Vuestras condiciones de vida son pésimas El momento de rebelarse Hay que demostrarle a ese cerdo capitalista Que sois... Ha dicho cerdo capitalista De forma no irónica ¿Quiénes sois vosotros y que queréis valor y dinero? ¿Es vuestro trabajo lo que hace más rico? Dios Y eres que... Además va de rojo Y eres quien vive el suor de vuestra frente Vamos a romper las piernas ¡Abajo la oligarquía! No desesperéis, amigos míos Por eso digo que no es un juego para niños Juntos cambiaremos esta injusta estructura social Juntos logremos que la clase obrera Recupere el poder Porque os merecéis a este poder Y también esas riquezas Es hora de reclamar lo que os pertenece por derecho Camaradas Sí, volvamos a buscar la cartera Yo también quiero agarrar de su diseño 10 minutos para el almuerzo Uh, qué bicho es ese Hola ¿Quieres unirte a nuestra protesta? Sí Vamos, pasa Como acabas de llegar voy a pedirte un favorcito Ahí arriba está el director de esta empresa Se atrinchará en su despacho y se niega a salir Menudo cobarde Intenta convencerlo para que Hable cara a cara con sus empleados y dialogue con ellos No sabemos estar en mejores condiciones No apto para menores No apto para capitalistas No puedo comprarle a este Solo voy a venderle ¿Qué hace esto aquí? Fíjate de esa caga fusible Estela El cristal está roto Eso va en contra de la normativa Si fuera yo el líder del sindicato Haría que ese jefe avaricioso Se tragara sus zapatos Créeme Ah, no puedo saltar aún Tío, me muero de ganas de empezar la próxima partida Mi amigo Pac ha estado preparando la nueva partida Seguro que pronto nos da todos los detalles Hablan del rol estos Sopa de guantón ¿Qué quieres? No te acerques No sé, no he hecho nada malo Es a mí aquí no están amenazando Como si tres días menos de vacaciones Ahora yo fuese un problema para ellos Que se hubieran pensado mejor Antes de formar una familia, ¿no? Joder No tengo la culpa de sus decisiones Ni tampoco de que no se hayan formado suficiente Y no he trasladado producción a otro país Deberían darse con canta en los dientes Joder, qué durísimo espectáculo este ¿Qué más quieren? ¿Que les pague también un seguro médico? Si no trabajan, ¿por qué voy a pagarles? Un brazo roto O una tos persistente No son tan graves Cuando no vienen tampoco trabajan Durísimo Oh, oh Torditas No nos moverán No si no habéis negociado Hablo con el pésimo director Otra vez Esto sube y baja, ¿no? Sí Carbon Dices que solo tienen negociar Mira, aquí empieza a hacer mucho calor Y además se me estará entrando hambre Vale, diréis que he cambiado opinión sobre las vacaciones Este es Proki ¿En serio me van a hacer subir y bajar todo el rato? ¿Esa es la broma? No, no es suficiente Añade un aumento del 20% de los salarios En compensación total de los gastos médicos Además otra semana de vacaciones Ha sido plusvalía del 5% Dios Que chiste más malo, ¿no? Hacerme... Oh, Dios Me he caído Más rápido Por ahí Pero es que... Me cachis Tengo que ir al baño urgentemente Vale, vale Lo que quieran Diréis que sé a todo lo que habían pedido Con una condición Que dejen llamarme Don Millonitis ¿Entendido? Bueno, marchate Ya tengo que encontrar la llave a esa puerta ¡Ja! Pobrecillo Realmente no tenía la llave Dices que he aceptado todas las condiciones Maravilloso Menuda mediadora Estás hecha cosita Ya me caes bien Gracias a ti mi trabajo aquí ha terminado Supongo que podías subirme a ese barco tan chulo que tienes Estoy deseando descansar mis cansados huesos En un lugar a coger junto a ti cosita Nos vemos allí ¿Vais a abrir esta puerta de alguna manera? Ah, pues no No Pues ya está Hemos liderado una revolución comunista Jolín Ya no está ni la rana ni el Pues sí que has tardado Ah, es el león, ¿no? Sí Guau ¿Qué sensación tan curiosa? A mi edad se piensa que uno lo ha vivido todo Una Es una leona Me cago en la leche Aunque no sé si me ha gustado Eso sí, es mejor que ser un ente encapuchado Carente de personalidad Estas túnicas pican un montón Ah, como me gusta respirar el aire puro Venga, estira un poquito las piernas Vaya, y también tengo hambre Si no te importa Me harías el favor de prepararme algo para comer Sería todo un detalle Gracias, cosita Vale, ya te puedes marchar Le molará a este la carne, ¿no? ¿Quieres una paella? Se te ha pasado un poco Cuando se lucha por los derechos de los trabajadores Es fácil perder la noción del tiempo Deberíamos ponernos al día con todos los chismes ¿No crees? No me malinterpretes, ¿eh? A mí no me gusta cotidiar Pero es importante estar informada Por si sucede algo de relevancia Conozco a la persona adecuada Una buena amiga lleva un tiempo surcando los mares Seguramente pueda contarnos Qué ha estado pasando ¿Tenías a vivir una pequeña aventura? Tampoco es que tengas elección Debería andar por aquí Últimamente ha ganado algo de peso Pero no se lo menciones Cuando alguien hace un comentario sobre su imagen Siempre pongo un numerito Venga, vamos a hablar con ella ¡Deprisa! Tres hermanas Se encuentran a la amiga marina de Astrid Que ya verás Como al final resultará Que esta chica está En coma O algo del palo Dale carne Es que no tenía carne, creo Carne no Como no matas animales Carne no tienes Tienes el marisco que pillas Da igual, da igual Se ha comido la paella No le ha gustado mucho Pero se la ha comido Así que suficiente Embarcador de Surpoint Ah, será ahí Sí, porque te la marca ahí Pero bueno, ¿y ese tortugo? Olga Ah, será ella, ¿no? La amiga marítima Claro De aquí de momento nada, ¿no? Nada que interese Mira, qué alto Ahora sí que está alto Y aún así yo tengo todo Pelotonado Hacemos una de... Ah, es que no me apetece nada, tío Eh, no Es que no me apetece Es perder tiempo Ah, pues mira Ya no puedo meter nada más ahí No me apetece nada más Uyupi Uyupi Aguas rudimentarias, peces rudimentarios Yupi, bota No, hemos llegado Ay, mi madre No, ahí estamos Este juego es muy pacífico Sí, la verdad es que es bastante Tranquilito, es bastante relajado Me alegro tanto De ver la cosita, siempre he sido muy buena persona Y mira que nos conocemos de hace tiempo Pero tengo que contarte una cosa, la última vez que nos vimos Las cosas no fueron del todo bien A lo mejor me sigue guardando rencor Por eso, no tengo la culpa ¿Cómo te va a guardar rencor esa tortuga? Mira la tofelito, soy empática No tengo la culpa de decir cosas como son La sinceridad está muy bien vista, ¿sabes? Incluso puede hacer que rompas amistades, pero ya somos mayorcitas para eso Como se suele decir, pelillos a la mar ¿Me entiendes? Sí, perfecto Olga, no nos cambiaron nada, vieja amiga Así que es igual de verde Astrid Mi querida Astrid Me alegro tanto de verte Y también me alegra ver que has salido del caparazón ¿Acaso se debe a esa encantadora jovencita? Es la nueva guía de almas, ¿verdad? Albert le ha contado a todo el mundo Que alguien había reemplazado a Caronte ¡Eh! Lo ha llamado Caronte No Caron Te llamas Estela, ¿no? Y pensar que le presté mi cepillo y jamás me lo devolvió En fin Espero que tu nuevo empleo no sea una carga demasiado pesada Si me necesitas que te echen una mano, estaré encantada de ayudarte Y dime Astrid, ¿qué te trae por aquí? Tal como habías dicho, he vuelto al mundo Lo primero que quería hacer era pasarte a visitarte Y ya sabes, para ponernos al día y todo eso ¿Qué tal vas? ¿Cómo están tus hermanas? Ya sabes, Irina sigue centrada en sus estudios Y Masa tiene una nueva afición Tejer Dice que le ayuda a mantener a raya el estrés Aunque no recuerdo haberlo visto muy estresada Eso sí, parece muy Ghibli Hace unos mitones preciosos para el invierno Deberías ir a visitarlas Ah, y Astrid ¿Sí? No te vas a creer lo que escuché el otro día Son dos marujas ¿Qué? La señorita Shrestberry está embarazada Otra vez ¿Cómo? No puedo creerlo Sí ¿Y sabes qué? Bob no es el padre No Me estás tomando el pelo Increíble Bueno, siempre se lo di en Coutibra a los chicos Hablando de chicos Bueno, no lo voy a leer porque me estoy cansando ya Me enteré que Giovanni ha vuelto Y mi fuente es muy fiable ¿Giovanni ha vuelto? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, si te interesa puedo profundizar ¿Pero lo estás? Interesada, quiero decir Sí No Me da igual lo que haga No quiero saberlo Que juguete todo lo que quiera Haz lo que te dé la gana ¿Pero sabes qué? Voy a hablar con mis fuentes Y después te escribiré Por si acaso Ahora que viajas bien acompañada Sé dónde encontrarte Sí, claro Sin prisa Me alegro que Estela me haya encontrado Quiero pasar el tiempo con ella y su tripulación Olga, ¿podrías enseñarle lo que sabes hacer? Seguro que agradece tu ayuda Pues claro Adelante con la atracción principal Acércate, jovencita Soy vieja Pero no muy sabia Como Astrid Pero tengo ciertas habilidades Mi especialidad es la paciencia Oh, Dios Sí, sí Sismosa No se calla tú Eso son los hojaldres de espinacas Pero ahora no estamos hablando de comida Si te fijas bien Tengo tres receptáculos en la espalda En ellos puede colocar troncos, menas o rocas Después solo tienes que esperar A que vuelva a la superficie Cuando regrese Las rocas o troncos que hayas colocado Se van a convertir en un árbol O una roca extraíble Qué chulada, ¿verdad? No puedo revelarte el secreto Pero sí te contaré una cosa No pasa nada raro Si huelen a fresa Muy bien, jovencita Súbete a mi espalda Vale, o sea Que me interesa Ah, puedo meter muchos No, solo uno Ah, no ¿Estás lista? Maravilloso Volveré el agua un rato más No te preocupes Saldré cuando pueda recoger lo que has plantado Mientras tanto Cuida de ti y tus pasajeros Estela Hasta otra Nos vemos Pero bueno El cotilleo Pero no voy a juzgarla por eso Además, no sé si te habas dado cuenta Pero tiene una mirada inquietante También es dulce y tranquila Sí, pero inquietante al mismo tiempo Creo que ya debería contárselo a alguien En fin Basta hablar de ella Muchas gracias por haberme puesto En contacto con ella, cosita Es todo un detalle Parece que siempre está pasando cosas Y además Lo que dijo el chetal Giovanni Bueno En fin, ¿sabes qué? Olvídalo Tenemos tiempo de sobra Para hablar en otro momento Ahora no quiero molestarte con esto Hasta luego, Estela ¿Y hay que esperar Que salga la tortuga? Uy Estela, verás Quería Los sueños han vuelto Estela Son mucho más fuertes De lo que hubiera imaginado Esas visiones Ahora las percibo Como cuando estoy despiesta Los arrecifes se han convertido En columnas de humo Que apestan a etileno Y la fruta podría Se ha convertido En el ojo del dragón Vidrioso y enfermo Y una espiral de óxido Ha despertado otro dragón Me aterroriza Pero no puedo permitir Que sufra Estoy segura Que está de desacuerdo conmigo Vamos a darle, ¿vale? Vale Esta sí que es una buena forja Sientes el calor, cosita Uy, es el adorno De los metales fundidos Y la maquinaria pesada Magia pura, te digo Aquí crearemos cosas increíbles Ya lo verás Entremos y te explicaré Cómo funciona Pero es imbécil O sea, que no sé yo Fabricar forjas Pero estás tonta Creo que he hecho O sea, el orden en el que he hecho La aventura no es el correcto Sí, me está explicando Cómo funciona La forja Que lo pruebe Se quiere que lo pruebe Nada, chico No le puedes dar tú Por un casual, ¿no? No te vayas a herniar Señora Mira La comunista La líder de la clase obrera Aquí sin dar un par al agua Qué patada No Oh, Estela Ojalá todos los trabajadores del metal Que conozco tuvieran tanto talento como tú Pese a lo pequeñito y frágil Que parece Se ha usado la forja Como una verdadera veterana Porque ya la usé usar Estoy muy orgullosa de ti Esta máquina fantástica Y estoy convertida Que le das a un buen uso Si no te importa Me daré el capricho De utilizarla de vez en cuando Sí, por favor A ver si es verdad La tortuga esta Hay que hacerle algo de caso O ella se gestiona sola Me está haciendo crecer el lino A ver, ¿dónde está el dragón De la serpiente esta? Eso será niebla ¿No? Ah, no Ah, serán rocas Estos serán rocas O sea, solo hay un dragón ¿No? Dragón de cuarzo No hay otro, ¿verdad? Ah, eso ahí Dragón de aluminio Oh, así me gusta Aluminio me faltaba Rose Esta señora tiene problemas Con los dragones ¿A este qué tenía que darle? Este quería pollo Claro, pollo Este quería pollo Es que pollo no tenemos Ahí mismo A ver si llego No creo que llegue Voy a hacer un ligote de hierro más Fantastito ¿Qué pasa? Lo bueno del hierro es eso, que una vez que lo llevas para arriba, te olvidas. Voy al lingote cuando tengo materiales, sí, sí, eso hago, no te preocupes, todo va bien, casi bien, un poco bien, mal. Tenía recetas que aún no he usado, estoy seguro de ello. Huevo y harina, si no tengo huevo, pollo y grasa, harina y carne, tengo mil cosas que no tengo. Ahí está. Ven, paga, serpiente. Percibo un olor diferente, ¿no te parece? Oh, justo lo que pensaba. Es solo que ayuda a la Estela. Ah, no llego. Eh, ahí. Ah, vale, ya lo pillo. Jolín, qué liado. Ja, es una F. Ah, pero bueno. Aluminio. ¿Eso muerde? Que este era un juego pacífico, que aquí no había combate. ¿Eso muerde? Es pacífico No es un boss como tal Es recoger mena De una manera poco convencional No te hace daño Solo te empuja No te hace daño Perfecto ¿Ves? Ahora está bien Parece... Zelda Legends No sé qué Zelda es Aliviado, ¿verdad? ¿Qué significará? Si volvemos a encontrarnos con este dragón Creo que deberíamos ayudarlo Sin importar lo que yo sienta al respecto Ahora necesito algo de tiempo Para poner en orden mis pensamientos Gracias por todo, Estela Uh, esta se nos va a morir ya A esa le queda bodo Pero tengo aluminio Pero tengo aluminio Eso Que ahora no me acuerdo Para qué valía Pero valdrá para mierdas Oh no, me pasé Oh no, me pasé Se va todo al carajo Se va todo, eh Si te pasas se va todo Perfecto Me pregunto ¿Dónde tendré que ir ahora? A ver La galería ¿Cuánto cuesta la galería? ¿Y lo de algodón? No tengo Marmo no tengo Vitrio no tengo Si es que no puedo Esta quiere que hable con ella, ¿no? No te puedo hacer la galería Por motivos obvios Estela, el dragón Ah No lo han traducido Hasta aquí en serio Pensé que estaba siendo Adiestrado O tranquilizado Pero Parece que realmente Hemos aprendido A coexistir A manejarlo Al menos Pero Realmente se está haciendo fuerte ¿No? Bueno Sabéis lo que significa Tal no como yo Es el momento que me vaya Por favor Cuando puedas Llévame a la eterna puerta Estaré bien Vamos a la eterna puerta Tendría que haber un botón automático Para la eterna puerta Y no necesariamente Pasar por el Ruidoso saco de pus De la foca Se nos ha ido la enterna esta Que la rana Pero es que la rana No puedo sacarla ¿Cuánto costaba la arboleda? Es que cuesta material Es que no tengo Mármol Mármol tengo cero Nebulosa tengo cero Esto lo he hecho ya Esto lo he hecho ya O sea Tengo que hacer Monido de viento Arboleda Pero me falta Mármol Y nebulosa No sé lo que es la nebulosa ¿Quiere comer? ¿Qué te molaba a ti? No sabemos que le mola Mármol No sabemos que le mola Esta es una puerta La eterna puerta La eterna puerta Que si, que te tengo que dar pollo Pero no hay pollo en ningún lado Vas, quisiera yo tener pollo ¿Dónde vas? Le puedo dar café Se lo come y ya está El agua roja, ¿por qué? Porque es así La eterna puerta es donde se va ¿Lista para irnos? Sí Ahora ella se va Al otro lado No es un spoiler Es lo que ocurre Cuando termina su questline Se va al otro lado De hecho Es lo que pretende el juego Ir por lo emotivo de Tienes un vínculo Con estos personajes Y entonces se van Pasan al otro lado Esta vez pensaba Que sería un rival a su altura Me refiero al dragón Era evidente que se estaba calmando Podía sentir su murmullo Y su calor en mi pecho Supongo que lo he vuelto a hacer Igual a mi padre El dragón es una bestia Una bestia indomable Si no recuerdo mal Mis propias palabras Tanto si decides preocuparte Por él Como acabar con él ¿Qué pensaría Rose de mí? ¿Estaría orgullosa de mí? ¿O se sentiría avergonzada? No puedo evitar preguntarme ¿Qué habría hecho ya en mi lugar? En el fondo no lo sé En el fondo lo sé Sé lo que me habría dicho Me habría mirado los ojos Con esa mirada suya Que atraviesa el velo De mi apariencia No habría dicho Absolutamente nada Supongo desde el principio Supo desde el principio Que el dragón Me llevaría con él Sabía que había intentado Amarlo en vez de odiarlo ¿Me habría juzgado Por no lograrlo? ¿Es algún tipo de mierda En plan que esta mujer Se fue con un señor Que no le convenía Que le trataba mal Pero ella le amaba Y quería ayudarlo No podía amarlo Estela Ah pues al revés A lo mejor La obligaron a casarse Balin que ella no quería Era imposible Y ella intentó cambiarlo Pues era algo del palo Por mucho que lo odiara Forma parte de mí Y eso no va a cambiar Si quiero marcharme En paz conmigo misma Debo aceptar la situación Tal y como es Estaba deseando Compartir más lecciones contigo Has sido una luna Maravillosa Estela Estoy muy orgullosa de ti De tu corazón Y de tu alma floreciente Perdóname por abandonarte Tendrás que aprender Por ti misma Pero estoy segura De que lo conseguirás La única lección Que puedo darte Es mostrarte De que estamos hechas De la luz De estrellas efímeras Solo somos Un puñado de partículas De pensamiento En una amplia corriente De la conciencia Es lo último Que puedo enseñarte Estela Todo cambia Y todo termina Creo que hay alguna isla A la que no he ido Mira que hay alguna isla De las que aún no he tocado Pero llevamos dos horas Y la verdad que nada Te hacen jugar mucho más De hecho es un buen momento Para dejarlo Dejando a la serpiente Estoy muy orgullosa de ti Estela Y sé que Raus También lo estaría Gracias por todo El último abrazo Pobrecita Se murió Sí A ver En teoría Están como todos muertos Estáis como en el otro mundo O algo así Es tu familia Todos son Solo todos son Familias Familias Tuyos La otra Bueno La familia Eso conocido La otra La otra La tu amiga La cierva La cierva La tu amiga El sapo Es tu tío La puerco Es tu abuela Es una serpiente Claramente Malditos griegos Dibujando constelaciones Sin saber que hacer Uy No ha habido No ha habido un momento Mágico Aventuresco Uy Como creció La planta Flor de alma Esto se utiliza Para algo Más adelante Seguro Solo como que los guían Sí O sea Tú eres la barquera Tú eres la barquera De la muerte Tú eres caronte Tienes que acabar Sus tareas Antes de Antes de 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 mandarlos A Al otro lado Sí A ver ¿Dónde podemos ir? Que no haya visitado Que toda esta isla haya ido Y aquí no puedo pasar Porque hay niebla Aquí hay un alma Ah Pero necesito subir De alguna manera Subir hasta arriba Si no No puedo Esta es la cantera Está todo hecho Esto está hecho También Es que esto Esto está hecho Ya Minas de Carlstein Ah No me he dejado Entrar Claro Muy enordes Mira Hay un sitio Que no hemos ido Vale Nueva petición Humilde morada ¿De parte de quién? Veo el más apartado A ver qué pasa Tampoco le da mucho sentido Una carta de Olga Astrid Mientras nos poníamos al día Con los chismes Olviarte una cosa Encorté esto Cuando sacaron unas revistas Y me acordé de ti Con este garbo que tienes Te pega un montón Mi fuente me ha enrevelado Que tu marido podría Andar por la campiña De Iguasima Creo que debería echar un ojo Seguiré preguntando Por ejemplo Es que estoy una amiga Olga ¿Qué es? ¿Un bungalow? Toma Me falta una de pizarra Yo tenía pizarra Necesito una de pizarra Para hacer el bungalow este Así por orden Una carta de Olga Qué detalle Que Olga sabe dónde puede estar Giovanni En la campaña de Iguasima Oh, está bien Quizá deberíamos echar un vistazo ¿Y qué más? ¿Inspiración para una casa? ¿Para mí? Qué considerada No puedo negar que Olga Me conoce muy bien Lo cierto es que me encantaría Tener un cubillo así de bonito Y a todos nos gusta saber Que alguien piensa en nosotros Se te podría haber ocurrido a ti Claro Pero no te preocupes cosita Sé que estás muy ocupada Eso de ese guía de almas Debe ser agotador No pasa nada De lo que tengo en cuenta Te conozco Y sé que me costruirás Una doraleca malote En cuanto puedas Al fin y al cabo Eres una chica con recursos Le hace que a la madre Darme una de pizarra Pizarra hay para ir por todos lados Porque se va a poder conseguir En cualquier lado Era este sitio, ¿no? ¿Pero aquí he estado O no he estado? Creo que he estado Pero no he encontrado el recurso ¿Verdad? Estoy imbécil He estado pero no he encontrado el recurso En 30 minutos vuelvo Voy a comer Probablemente dejé de jugar Mucho antes de 30 minutos Ya, ya tengo esto De hecho voy a mirar Donde hay pizarra Pillo la pizarra Y lo dejamos ya Caña de azúcar Bueno Más materiales Lino total Ya creo que no nos hace falta Este sitio es nuevo Ah, no Ya sé dónde estoy Esto es lo del cine Este Pero esto no vale para Tiene un tiromía Para las cuerdas y cables Ahora con el olor central Y se va a conseguir A fondo oscura Me sale plano Pero es que se da igual Mármol Esto quiere mármol Escritorio ¿Qué requiere el escritorio? Caliza El escritorio de la caliza O algo así ¡Ah, mira! Fíjate Un escritorio Habla con Atul Dale pollo frito Costeño a la boleda No puedo Costeño al bungalow Aster Y visitar la campiña Y guasima Y quiero ir a la campiña Y costeño a la aldea Vale, pues seguimos A la campiña esta Vale, vuelvo a dejar aquí Que ya estoy un poco cansado Y hoy ha sido un día largo ¡Hala pues! Un saludo a todos Y hasta la próxima Muchas gracias por lo que estáis En el streaming Adiós Otro día más